En suspenso las clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, luego de que un grupo de estudiantes se tomara en instalación del recinto, sumándose a las exigencias de docentes y médicos, de la erogación de los artículos PCM. Nosotros estamos a favor del pueblo, pues se tenía que decir y se dijo. Estudiantes ya contemplaban una protesta de ese estilo. Estamos a favor porque si nosotros no luchamos por nuestros derechos, no nos van a ayudar. Nadie nos va a ayudar. Si nosotros no luchamos, no vamos a poder disfrutar de nuestros derechos que nos competen. No, no se me hizo sorpresa porque sabía de que se iban a tomar la universidad. Independientemente, estoy aquí para saber sobre lo que van a informar en las asambleas. Era más que obvio que se iban a tomar la U. Si no se iban a apoyar los estudiantes, era lo que más esperaban los maestros, los médicos, el cuerpo médico. Es lo que más necesitaba y el apoyo de estudiantes que tengan conciencia de lo que está pasando en la situación de nuestro país. ¿Había arrancado en el segundo periodo ya? Sí, supuestamente hoy, pero iniciábamos la semana pasada. Alrededor de 17.000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula no pudieron iniciar sus clases este día. Con el apoyo en cámara, Héctor Menjibar les informó Román Paz, Noticias. Noticias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras